¿Qué es la seguridad laboral y la seguridad laboral? La primera es la colaboración público-privada. La empresa tiene que jugar un papel fundamental en esta transformación. La empresa al final en su ámbito de decisión tiene un gran impacto y también es mucho más ágil que las administraciones públicas. La segunda, una cultura de formación continua, de estar continuamente aprendiendo. Yo creo que estamos en un mundo que está cambiando tanto en el que la innovación cambia cada semana que no hay ningún tipo de formación reglada que sea capaz de mantenerte al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!